69 papá rojas y cómo te sientes de 15 de cuantos cómo te sientes ya mayor o macho más chico 69 años a ver dígame pero cómo te sientes usted no no usted usted toma agüita de melón para que agüita de melón para que te vea más más ahorita le hablamos a ramón para que lo veas quiere ver a ramón agüita de melón buena el papá rojas el papá rojas quiere ver a ramón bien está bien pero no te habla el dinero lo cambia la gente el dinero lo cambia la gente bien bien Gracias.